Calcula la dimensión en un rectángulo, sabiendo que uno de sus lados mide 4 centímetros No, menos que el otro, y su área es 672 centímetros cuadrados Bueno, tenemos un rectángulo Al grande le vamos a poner X y al lado pequeño, si mide 4 centímetros menos, ¿cuánto va a medir? Pero menos que el otro, 4 menos X, ¿no? X menos 4, ¿no? Siempre, la primera vez, cuando la gente aprende traducción de expresiones lenguaje natural, al hebraico, siempre le da la vuelta Dice 4 menos X, ¿no? Si yo mido 1,60, si me quitan 4 centímetros, mido X menos 4 Entonces, este mide X y este mide X menos 4 Y que te dicen que el área es 672 centímetros El área de un rectángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura, ¿no? Base por altura, igual a 672 Y te queda una preciosa ecuación de segundo grado ¿Vale? Igual a 0 Vale, pues entonces paro Aquí que plantea, nada más ¿ demonstra? No sé El área de un rectángulo